Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Romember y hoy vamos a explicar cómo lanzar un tiro libre de Rabona o cómo hacer una asistencia de Rabona o cómo centrar de Rabona. Bueno, una cosa que tenemos que tener muy clara es que el único jugador que tiene esta habilidad es Cristiano Ronaldo. Así es que lo vamos a escoger, pulsamos RT o R2 y seleccionamos con A o X en Playstation a Cristiano Ronaldo. Ya habéis visto que hemos girado un poquito la cámara y posteriormente golpeamos de Rabona. Ahí por poco entra además, bueno voy a poner la repetición porque el balón hace un extraño, ¿no? Porque el balón parecía que iba a entrar, parecía, parecía que iba a entrar, pero de repente el portero nos saca unos reflejos muy rápido, ¿no? Incluso el balón como que parece golpear en la portería, como si hubiera ahí una madera que le impidiera el paso y bueno, y lo acaba recogiendo el portero con las manos. En fin, cosas del FIFA, ¿no? Bueno, pero ya habéis visto que ir a portería va, ir a portería va y ahora vamos a explicar cómo lo hemos hecho. Bueno, primeramente seleccionamos a Cristiano Ronaldo, como habíamos dicho, RT o R2, pulsamos A sobre el jugador, en este caso Cristiano Ronaldo y ya lo seleccionamos. Bueno, vamos a tener en cuenta que estos movimientos, bueno, son... en este FIFA 19 son, la verdad es que bastante básicos. El joystick de dirección lo movemos hasta pasarnos de ese primer palo, ¿vale? Ya estáis viendo que el disparo, por así decirlo, iría fuera y me diréis, Ren, ¿por qué no apuntas dónde está la línea naranja, no? Que iría el balón de la escuadra. Bueno, pues porque entonces no nos va a salir un disparo de Rabona, ¿vale? Nos saldrá un centro, o sea, un pase elevado. Si lo sacamos fuera de la portería sí que nos saldrá. Acto servido, ¿qué hacemos? Vamos, cargamos la barra de centro, el de centrar, ¿vale? El de centrar y con el joystick hacia la derecha. O sea, le hemos dado carrera hacia la izquierda y justo en el momento de hacer este disparo pulsamos el botón de centro con el joystick de dirección hacia la derecha, ¿vale? Todo a la vez, ¿vale? Bueno, creo que me explica bastante bien, ¿eh? Echamos el joystick hacia la izquierda fuera de la portería y después echamos rápidamente hacia la derecha y presionamos el botón de centro. O sea, todo a la vez, ¿vale? A la derecha y centro, todo a la vez. Sí que podemos hacer pausa a la hora de mover el joystick a la izquierda, ¿vale? O sea, movemos el joystick a la izquierda, nos paramos el tiempo que deseemos y después hacia la derecha y cargamos el botón de centrar. ¿Cuánto? ¿Cuánta potencia le damos? Bueno, si le dais excesivamente poco, me da la sensación de que el balón va más flojo. No mucho más flojo tampoco, ¿eh? Pero sí que va más flojo. Yo le cargo tres barras, como fijaros que pega en el palo. Yo le cargo tres barras y, bueno, es que cargándole cuatro muchas veces no me sale y las veces que me sale en realidad es que parece que da igual. No importa, parece que no lanza más fuerte que cargándole tres barras. Ya veis que siempre el balón parece que va a votar o tiende a votar antes de entrar, justo antes de entrar. Bueno, vamos con otro caso, ¿vale? Que si se puede meter gol directo de Rabona, hombre, teniendo muchísima suerte quizás sí. Yo creo que este año no es para nada efectivo. En otros Fifas he dicho uno de cada mil. Esta vez yo creo que tiene que pasar quizás a un portero creado en clubes pro si se pueda meter así, pero bueno. Bueno, vamos allá. Vamos con las asistencias de Rabona. Bueno, ya habéis visto que he sacado el balón un poquito más, un poquito más fuera de la portería. Y así de esa forma ese jugador que está ahí colocado estratégicamente, ¿no? Pues se hace con el balón y marca tremendo golazo. Bueno, pase de Rabona. Matuidi. Bueno, ¿que podemos marcar de escorpión? ¿Por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no? Tirándose en plancha de escorpión. Bueno, incluso de chilena he metido en algunas otras ocasiones. Entonces, una cosa muy buena, que el rival nos ponga jugadores debajo de los palos. Si el jugador nos pone jugadores debajo de los palos, en plan para que no metamos gol de falta directo, es un buen momento para utilizar esta técnica, ¿vale? Para hacer este centro de Rabona, porque los jugadores se colocarán más atrás. Incluso podemos llegar a meter goles de chilena increíbles. Que bueno, los que más tiempo llevéis en el canal ya me habéis visto, ¿no? Meter más gol de así. Vamos con otra, que no ha sido casualidad, ¿vale? Porque veis que nos sobramos mucho. O sea, no lo dejamos un poquito fuera, pero pegado al palo. Nos sobramos bastante más. Y ahí está Matuidi otra vez, que bueno, arremete ahí de esa forma increíble y sin clemencia para el portero. Y acaba metiendo el 2 a 0. Bueno, todo esto en FIFA 19, chavales. Se va a poder hacer, ¿vale? Ya digo, no es tan efectivo el tiro directo a portería, como por ejemplo fue en el FIFA 15. Bueno, que tampoco es que fuera efectivo, ojo, eh, cuidado. Tampoco es que fuera efectivo, pero bueno, se podía hacer. Pero es que en esta ocasión es bastante más complicado. Yo os diría, en principio, que no se puede, ¿vale? Pero, bueno, pues siempre, ya digo, a un portero creado, o teniendo una suerte tremenda, o si el rival nos mueve la barrera de una forma clamorosa, no sé. Bueno, y por último, el centro de Rabona. Aquí sí que pueden salir cosas muy bonitas. Bueno, yo he metido algún gol de chilena y demás. Creo que es una buena jugada para lucirnos, ¿vale? Tampoco es que sea una cosa efectiva, 100% real, no fake, siempre metes gol así. Pero sí que salen cosas bonitas, fijaros. En esta ocasión no tenemos un, no tenemos un, no sé, un objetivo como era antes el poste, ¿vale? Para guiarnos. Pero bueno, echando bastante el joystick, apuntando a ese jugador que está en el segundo palo fuera del área, es más que suficiente, ¿vale? ¿Cómo se hace? Se hace de la misma forma. Echamos el joystick hacia la izquierda y en el momento de sacar, lo mantenemos hacia la derecha y cargamos la barra de centrar, siempre con el de centrar, ¿vale? Bueno, aquí lo explico otra vez, ¿vale? Vamos a tomar como guía ese jugador que está atrás en el fondo, en el segundo palo, fuera del área. Ya veis que no tenemos una referencia muy clara, pero bueno, igualmente lo vamos a hacer, ¿vale? Movemos rápido o lentamente, ¿vale? Da igual, hacia la izquierda y justo cuando saquemos, movemos hacia la derecha, mantenemos hacia la derecha y cargamos. Yo le doy tres barras, ¿vale? Aquí sí que se nota más la diferencia de, a la hora de cargar la barra, si le cargáis muy poquito, saldrá un poquito más al semicírculo, ¿vale? Si le cargáis esas tres barritas, pues os irá ahí atrás, al fondo, ¿no? Yo lo que suelo hacer, y bueno, ya estáis viendo, ¿no? Es que la vuelvo a meter, le doy doble tap, le doy dos veces al botón de centrar con LT pulsado para que me haga alguna maravilla, ¿vale? Y después intento rematar de la misma forma, ¿vale? Con LT o L2 pulsado para ver si me hace alguna chilena, un escorpión o alguna movida. Bueno, yo creo que está todo bastante bien explicado. De todas formas, si tenéis alguna duda, bueno, para eso está la caja de comentarios, yo intentaré responderos a todos. Me podéis aprovechar también para decirme qué tipo o qué clase de tutorial os gustaría ver en el canal. Dejar un like, por supuesto, ¿vale? Porque, bueno, estos vídeos ya sabéis que llevan muchísimo trabajo y, bueno, pues le estoy metiendo una caña increíble, ¿vale? Así es que nada más. Os dejo este último, este último golito. Ahí va, se me olvidaba deciros. Este centro, este tipo de centro, solamente lo podéis hacer en la zona de centro de la parte derecha, ¿vale? O sea, en este caso, abajo. Desde ahí, desde donde ha sacado Cristiano Ronaldo, más a la izquierda, más a la derecha, más adelante, más atrás, pero en esa zona, ¿vale? Y para el otro, o sea, para el centro, o sea, para el disparo a puerta o la asistencia de Rabona, desde el semicírculo del área, ¿vale? A poder ser desde el lado izquierdo, que es desde donde hay posibilidades de poder marcar gol. Nada más, chavales. Ahora sí, adiós. Te crees bueno, yo soy excelente. Tú vas a favor, yo voy contra corriente. Te crees superior, yo soy insuperable. Te crees un campeón, soy yo el que vino a derrotarte. Te crees. Te crees.